Ando, ando, picanteando. Tardes, buenas, buenas tardes. Estoy hoy día en el pasaje Leóncio Prado, que fue gran parte de mi vida un tiempo, porque más allá quedaba las jatos, pescados y mariscos, pero hoy he venido a visitar la nueva Palomino, ¿no? Que está acá en el pasaje Leóncio Prado, 122. Miren, por ejemplo, acá, este como es un pasaje tradicional, ya la pijantería ha tenido la idea de poner, por ejemplo, las marcas de distanciamiento social solamente en la pared para no malograr el piso, ¿no? De acá, del pasaje. Y acá también, como dice, por ejemplo, ¿no? Que no, que el pasaje está restaurado y que no van a utilizar también ningún vehículo pesado para evitar daños en la vereda y en la pista, ¿no? Acá ya está llegando la gente para almorzar y degustar los ricos picantes, los potajes picanteros arequipeños en la nueva Palomino, una picantería tradicional con cocina a leña. Vamos a ver exactamente cuáles son los ambientes porque, como sabrán, es muy, muy importante la aplicación de los protocolos y en el caso de los restaurantes se ha hecho en diferentes momentos, ¿no? Porque al principio se hizo el protocolo para el delivery, después el protocolo para recojo en local, ahora se aplica el protocolo para atención en mesa, ¿no? Y todo va cambiando de acuerdo a los momentos que nos ha permitido esta coyuntura tan complicada. Hoy de acá nos van a medir la temperatura. ¿Cómo estás? ¿Estamos bien? ¿Estamos frío? ¿Estamos calientes? Esto esté fría. Muchas gracias. Entonces, me han dicho que estoy fría. Dios mío, qué barbaridad. Tenemos que remediar eso. A ver, vamos a ir entrando acá a la nueva Palomino. Les voy a ir mostrando. Este es una primer área. Acá las personas que ingresan pueden lavarse las manos. Hay un lavatorio bastante bien implementado. Ahí se puede poner, ¿no? El piecito para que salga el agua. Todo es automático, ¿no? Esta área se denomina la Recova. Es un lugar que Mónica y Rudy han implementado para expedir, ¿no? Este, algunos, algunos insumos. Por ejemplo, acá ya está listo, me explicaba Mónica, la chicha de Guñapo, ¿no? Es muy bonito en el salón todo. Ya, excelente. Acá está la chicha de Guñapo, por ejemplo, siete soles, un kilo, ¿no? Y acá ya viene, por ejemplo, hasta una pequeña receta y con un kilo de chicha, de, perdón, de, del maíz, ¿no? El maíz para hacer la chicha se puede hacer 20 litros de chicha. Es un lugar muy bonito, la Recova, aquí en la Nueva Palomino, como pueden ver. Le he explicado a Mónica que esta radio funciona. Ya, esta radio funciona. Es una radio que usaba ella de la época en que su mamá tenía la picantería. Acá pueden ver, miren, todo lo que está a disposición del público. Que vengan las clásicas viandas, las clásicas viandas con las que podrían venir a recoger el almuerzo. Hoy día, hoy día toca chaque, chaquetripas. Acá en la Recova también están Mocontullo, Mirasol Caspiado, ¿no? Todo lo que se puede llevar mientras esperan de repente su pedido, ¿no? Acá en esta área ya es uno de los salones, uno de los salones donde se está haciendo atención en mesa. Hay una cosa muy interesante, obviamente, que hay que resaltar, ¿no? Por ejemplo, en esta área, antes del estado de emergencia de la pandemia, el aforo era de 70 personas. Ahora es de 32, ¿no? Lo cual indica que se están aplicando los protocolos como se ha pedido a partir de Minsa y producen. En las mesas no se puede tener contacto con muchas cosas. Es por eso que muchos de los elementos que teníamos en las mesas se han eliminado, ¿no? Por ejemplo, esta carta es una carta que está puesta en un caballete porque no hay cartas físicas. No se pueden utilizar cartas físicas que pasen de mano en mano ni que pasen de la mano del mozo a la mano de los comensales. Es una cosa bastante positiva para seguir evitando el contacto entre las personas y evitar el contagio, ¿no? Acá hay también otra área de la Nueva Palomino, donde antes entraban 40 personas, ahora solo entran 18. Como ven, miren, qué bonito, las mesas están bastante distanciadas, lo cual nos da seguridad a todos los comensales. Otra de las cosas interesantes que han hecho en las mesas y que nosotros como comensales también debemos saber, es que, por ejemplo, han puesto un código QR en la esquina y ahí pueden ustedes ver la carta y sin ningún problema acceder a la información de la carta a través del código QR que está en las esquinas de las mesas. Es muy importante resaltar que nosotros como comensales también tenemos que guardar mucho respeto por las normas dentro de los restaurantes, dentro de los establecimientos gastronómicos. Ahora nos vamos a ir a visitar a Moniquita que nos está esperando por esta área. Voy a dar una pasadita antes de encontrar a Mónica. Hay una parte muy bonita que han implementado acá en la Nueva Palomino, que es el área donde ellos iban a tener otra cocina, que es un área bastante abierta. He venido rapidito por acá, mientras Mónica nos está esperando acá. Así vamos a dar una vueltita rapidita. Acá, por ejemplo, está su criadero de cuisitos, aquí mismo, ¿no? Acá están los chiquitines, ¿sí? Acá están. Y esta área ahora es un ambiente nuevo de la Nueva Palomino, que es un área abierta y que además tiene contacto con su arbolito de papaya arequipeña, un pequeño bioguerto donde se está cultivando guacatay, algunas otras hierbas aromáticas. Esta área bastante abierta también es un ambiente que se puede disfrutar en familia con la ventilación y el distanciamiento del caso. Y ahora sí, vamos a irnos a buscar a Mónica Huerta, ama y señora picantera de la Nueva Palomino, que hoy día seguramente nos va a conversar un poquito de algún plato, algún potaje picantero. Y acá está nuestra querida Mónica. Nos hemos entretenido, nos hemos entretenido por ahí, mirando las cosas lindas de la recoba. ¿Cómo estás, Moniquita? Ay, entrevita, bienvenida. Gracias por venir a visitarnos. Acá el Vita va a desinfectar nuestra mesa. Ahí está. Vamos a disfrutar de unas cosas ricas que tenemos. ¡Oh, qué maravilla! Acá está lo que les decía, por ejemplo, ¿no? Acá en la esquina de las mesas está el código QR y entonces ya no hay necesidad. No hay necesidad, por ejemplo, de tener una carta física. Entonces, se han implementado, hay muchas formas de hacer que los protocolos se cumplan y que no haya la necesidad de tanto contacto con algunas cosas, ¿no? Y eso es parte de la implementación que Moniquita ha puesto acá en la Nueva Palomira. Así es. Hemos implementado muchas cosas. Y lo más importante, Andreita, que hemos dado un paso muy grande de fe. Porque ustedes verán, todos estos cambios implican mucho, mucho inversión. Sin embargo, nuestros precios han bajado considerablemente, ¿no? Es bueno que podamos saber, porque todos los precios han bajado y unos, incluso hasta un 30%, ¿no? Mira, acá, por ejemplo, Elvita... Ahí está. Vamos a ver, observar. Qué bonito esto. Es algo que todos tienen que aprender y saber también para sentirse más seguros. Bien, por ejemplo, cómo se aplica el protocolo cuando la gente llega, ¿no es cierto? Muy buenas tardes. Mi nombre es Elva. Voy a pasar a ponerle los cubiertos previamente desinfectados. Ahí está. El cual acá también, la bolsita, lo podemos usar para la pancarilla, sacando algunos de los abiertos. Miren, como ven, vienen los cubiertos empaquetados y de forma individual. Es decir, no tienen contacto con el medio ambiente, ¿no? Ahora, el protocolo, todo es personal. Entonces, vamos a poner la canchita. Ahí está, canchita para mí. Tostadito. Canchita para la mano. Tostadito, el tostado. Y también vamos a poner el yatan, ¿no? Yatitan. Yatitan para mí, yatitan para ti. Listo, así es. Así tienes que pedir, Enal. Yatitan para mí, yatitan para ti. Está bueno, está bueno, ¿no? También vamos a poner los vasitos. Los bebés, los bebés. Claro, y si vamos a tomar chichita, los tostados traen, ¿no es cierto? Tráenos la cartita, entonces, Vita, por favor. Tráenos la cartita. Ahí está. Todo es ahora, todo ha cambiado, ¿no? El otro día estábamos hablando y decíamos, nuestra vida nunca va a ser igual. Y yo creo que no, porque va a ser mejor. Realmente, esto también ha llegado para ordenarnos un poco. Miren, por ejemplo, acá nos han traído, la carta que les había mostrado antes, ahora es prácticamente una obra de arte dentro del día picante. Pero ya acá, ¿no? O sea, pueden pasar así, ¿no? Sí, no hicimos acá hacer estos caballetes especiales porque no todos pueden manejar este sistema, ¿no? Claro. Hay personas mayores y que quieren leer, ¿no? Entonces, hicimos, ¿cómo poder hacer para que no todos estén en problemas de no poder utilizar esto? No todos tienen el teléfono adecuado tampoco. Así es que hicimos la carta. Y, ¿sabes qué? Esto le da más tiempo también al cliente para poder ver lo que va a servirse, ¿no? Claro. Y acá se va a la carta de lunes, chaque, martes, chairo, miércoles, chonchofa, jueves, febre amarillo. Ahí está. Viernes, chuño molido, sábado, tan benito. Uy, Dios mío, árbol de la esperanza. Esto es una maravilla acá. El domingo, el adobito. El adobito de la mañana y su pebrecito. Pebrecito. En la hora, en la tarde. Como verán, nuestros precios han bajado. Pero la cantidad, la calidad no ha bajado porque sigue la misma cantidad, la misma calidad. Incluso ahora estamos nosotros teniendo más cuidado en nuestros proveedores, en la calidad de nuestros productos. Como te decía, Enrique, es un caso de fe. Así es que hay que hacer cosas extraordinarias en tiempos extraordinarios. Yo quería preguntarte una cosa a partir de mi experiencia como comensal. Y creo que es necesario que desde el lado de los establecimientos gastronómicos, en tu caso de la picandería, hacer la mención de que así como los picanteros o los dueños de establecimientos, el gremio gastronómico está cumpliendo con protocolos, nosotros como comensales también tenemos el deber de informarnos y de respetarnos. Porque sí se han dado casos de que vienen algunos comensales y como que a las patadas quieren sentarse, no quieren usar mascarilla, no quieren lavarse las manos. Entonces, esos son los dos lados, la responsabilidad. Exacto, Andreita, has visto este protocolo para poderlo implementar, ha sido casi dos meses, ¿no? Ahora, para ponerlo en práctica es un mundo de cosas, porque no es que yo me lo sé y mañana lo hago. No, todos los días cambia, porque el protocolo es básico. Tú tienes que ir implementando más según a tus necesidades. Entonces, como establecimiento tienes una responsabilidad grande, pero el comensal tiene una gran responsabilidad también de venir y cumplir las reglas que cada establecimiento da. Distanciamiento social, el uso de la mascarilla, cuando se paran al baño o aunque sea para tomarse una foto. Hay dos clases de clientes, el que cree que se va a contaminar con todo y el cliente que dice que el virus es un cuento, ¿no? Así es que realmente hay que saber lidiar con todos ellos, pero es importante que los comensales sepan cuál es también su deber, estando en un establecimiento comercial o estando fuera, ¿no? Me tengo que poner mi mascarilla, tengo que cuidar mi vida y cuidar la vida de los demás, ¿no? Eso es muy importante, Andreita. Te cuento algo, una anécdota. Al comienzo, la gente se olvidaba de ponerse la mascarilla y tú te dabas cuenta que era olvido porque se ponían pálidos cuando se daban cuenta que se paraban al baño y estaban a dos pasos y no tenían la mascarilla. Hasta gritaban, decían, ¡oh! Y se amaba la mascarilla. Ahora poco a poco ya nos estamos dando cuenta de que ya es parte de nuestra vida. Y es lindo ver también cómo todos nos estamos adaptando a esto, hasta los niños, ¿no? Sí. Los niños andan más con mascarilla. Qué bueno, qué bueno que esté sucediendo esto. Nos está mandando unos saludos Peggy Manchego. Dice, siempre te veo, Andreita, sigo todas tus transmisiones. Qué bueno, y vamos a invitar a Peggy y a toda la gente que nos está... Ay, qué lindo, qué lindo, vamos a ver... A ver, no nos vamos a perder este momento, por favor. Voy a terminar. Qué lindo, miren cómo cae la chicha de Buñapo. Mi sonido de Antonio, así, cómo se hace la espuñita. Qué lindo, qué hermosa es nuestra picante. Quería realmente, y como estábamos comentando, tenemos que ser, de verdad, muy responsables cuando vengamos. Porque de eso se trata el evitar que reviente esta segunda ola, que nos apabulle esta segunda ola. Porque, como hablábamos hace un momento con Mónica, hay una parte de responsabilidad que desde el principio, cuando los rubros económicos han querido reactivarse, han pedido, han solicitado, se les ha impuesto, y lo han entendido y lo han implementado. Pero nosotros, como comensales, tenemos la otra gran parte de la responsabilidad. No pueden venir a decir, no, que es el restaurante, no, que es la picandería. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Si entramos y no queremos ponernos la picandería, perdón, la mascarilla. Si no queremos lavarnos las manos, si nos ponemos, encima nos enfrentamos, ¿no? Y es increíble eso porque saben que el mozo, el mesero, el portero, el picantero, no se va a estar enfrentando a su cliente, a su comensal. Siempre se le pide con la mayor amabilidad del mundo, por favor, señor, mire. Y hay personas que no quieren hacer caso. Y ahí está parte de nuestra responsabilidad. Estamos en un lugar donde se han adaptado, los restaurantes han adaptado muchísimas cosas para que podamos seguir disfrutando de la experiencia gastronómica, ¿no? Para que no estemos alejados de algo que es parte de nuestras vidas, que es disfrutar de nuestra comida, disfrutar de nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Se está haciendo un gran esfuerzo. Entonces nosotros para que eso se pueda mantener tenemos que también ser respetuosos de esas normas, ¿no? Y así vamos a poder combatir todos estas cosas tan terribles que nos están pasando y que todavía no han pasado. Falta mucho tiempo para que nosotros podamos combatir, o de repente no va a pasar nunca, pero por lo menos evitar el gran daño que ya tenemos con la llegada del COVID a la vida del mundo entero, ¿no? Bueno, vamos. Moniquita. Andreita, mira, ¿ves? Acá tenemos nuestro sellito de seguridad que nos garantiza que acá realmente hay un cubierto totalmente, no solamente lavado, sino está totalmente desinfectado. Mira, acá por ejemplo, está mi cubierto, mi tableto, mi servilleta, mis dos servilletas y este sobrecito me sirve para poder guardar mi mascarilla temporalmente. Y la pongo a un ladito y me comienzo a servir, así que Andréita, por ese gusto, por la visita, estamos en un distanciamiento aceptable, así que podemos brindar con nuestra linda de aquí. Vamos a hacer un brindis entonces, vamos a hacer un brindis. Sí, salud, salud, salud Andréita, salud. A ver, vamos a, vamos a, la chicha de Mónica es así, el cielo. Sí, sí. Qué maravilla, qué rico, qué linda es nuestra tierra, de verdad. Estoy muy feliz viniendo a visitar las picanterías y dándoles envidia porque deberían estar acá, deberían estar acá. Háganse su tiempo para venir el lunes, el martes, miércoles a otra picantería, el jueves. Tienen que seguir disfrutando de nuestra gastronomía. Vamos a cortar la transmisión un ratito y vamos a volver cuando lleguen los platos a la mesa. ¡Qué rico! Y les voy a mostrar qué maravillas pueden haber por acá. Leila, alpaca nos está saludando desde Holanda, qué maravilla. Es mi pariente. Sí, es muy probable. Leila dice, qué delicia disfrutar de las delicias de Arequipa. Efectivamente, efectivamente, Leilita, yo siento mucho que tú estés allá en ese país. Francamente, francamente, me da mucha pena que... No, mentira, qué alegría que de verdad estés por allá disfrutando de tu familia y todo. Pero, la comida de Arequipeña, como se debe disfrutar, solamente se disfruta aquí en Arequipa. Así que cuando vengas, te voy a llevar un recorrido, así un tour picantero, brutal, para que comas en una semana todo lo que no has comido en todos los años que no has estado acá en tu tierra. Ella es alpaca de Yanaguara. Sí, es mi familia. Es mi familia. Miren, también nos están saludando desde Ciudad de México. Caramba, que estamos llegando cada vez más lejos, ¿ah? Gracias al internet. Es una cosa maravillosa que ha pasado. Tengo muy buenos amigos en México. Tengo muy buenos amigos en México. Amigos maravillosos. De Azul Condesa. Que los amo. Un chef maravilloso. Amante de la cocina tradicional de México. He ido a México tres veces. Tres veces me siento como encanta. Es maravilloso. Y creo que voy a seguir yendo porque es una de las cosas que mi mamá antes de morir no pudo cumplir. Así que en honor a ella siempre voy a México. Ah, qué bonito. Ricardo Muñoz, ¿no? Que es uno de los grandes chefs de allá de México. Que fui a verlo en Azul Condesa y Azul Histórico. Restaurantes maravillosos de la Ciudad de México. Tendremos, tendremos que ir a conocer también. Este, a mí me han dicho que por ejemplo la comida mexicana. Yo no la conocía bien, pero la comida mexicana es muy amplia y muy diversa, ¿no? Y nosotros conocemos creo convencionalmente cinco o seis cosas de la comida mexicana. Pero realmente son muchas cosas. Bueno, vamos a cortar un ratito. Y regresamos para mostrar las maravillas de la nueva Palomino. Que ustedes también van a poder degustar. Si es que vienen aquí a Leóncio Prado, 122, aquí en Yanaguara, en la tercera cuadra de la calle Misti. Ahorita regresamos.